bueno he estado mirando otra vez porque no me cuadra algo y a ver un segundo open le he arreglado un poco lo de la parte de aquí pero he llegado a la conclusión que para hacer una boleana normal sin que te dé muchos problemas lo ideal sería borrar la parte esta que tienes montada o sea esta parte de aquí la tienes montada encima de esta entonces voy a ocultar con letra h entonces se trataría porque me he fijado en un detalle que hay por aquí un fallo entonces vamos a seleccionar todo esta parte y lo vamos a borrar x 6 y si nos fijamos aquí ves tiene como se hubiera ido de un vértice al otro entonces lo que vamos a hacer es quitar la cara lo mismo en el otro x 6 aquí es diferente por eso ves aquí es más recto x 6 puede ser que por eso también de el fallo que da entonces rellenamos pero primero vamos a mirar porque tiene que haber vértices ves estos vértices que quedan ahora por aquí sobran entonces los seleccionamos si consigo que funcione el sir x se pueden disolver vale y lo mismo en el otro lado tiene tres vértices que están por ahí que no hacen nada 1 2 y 3 x y disolver disolver es borrarlos pero sin quitar dijésemos los puntos de control entonces estas caras ya las podemos llenar de hecho se tiene que poder seleccionar con al todo el contorno letra f aunque sea un enegón va a dar lo mismo ahora letra al h para que aparezca esto y ahora tenemos dos objetos o sea este y este y no sé si hasta escalar esto más ese sería ese y vamos a probar así si lo pilla así no hace falta escalarlo pero yo casi que lo escalaría un poquito pero bueno vamos a dejarlo así ni seleccionamos uno más el otro y hacemos la unión y queda perfecto entonces vamos a ocultar una cara y vemos que si ha quedado bastante bien o sea ha quedado mucho mejor aunque esta parte no coincide me parece con la altura del otro objeto así lo veremos a ver vértice transparente queda un poco desplazado de aquí abajo pero bueno esto se arregla con ese z 0 y ya está vale y te quedará mucho mejor o sea y sólo tienes que dijésemos borrar uno de los lados o sea lo que estorba por aquí y luego hacer la boleana entre esto y el cubo es mucho más fácil de momento nada más y se me olvidaba antes cuando he hecho el remes sale una figura con más de 200.000 entonces el problema para solucionar dijésemos de ese pequeño problema lo que se le puede hacer siempre es un decimate que se puede bajar esto al 0 10% en este caso no porque te va a disolver vértices por aquí pero bueno existe esta opción de dijésemos de bajarle las caras pero también hay la de planar el planar lo que hace es que las caras que tienen cantidad de vértices no sé si se va a ver a ver voy a activar el vista en pantalla sería vista de pirefran todo ver lo que hace te baja todo el conjunto te deja la figura 533 en este caso no sé si a lo mejor te interesa porque aquí tenía como una forma un poco más rara pero si te fijas aquí y cuando lo pones en planar o sea si lo desactivamos es esto vale si lo activamos vemos que ha bajado un montón claro que aquí pierde un poquito de calidad entonces aquí lo que se puede hacer es bajar o subir si lo vas subiendo alguno se queda casi igual que me parece y si a partir de uno va subiendo el valor va dijésemos dejándolo mucho más plano pero bueno claro también perdiendo calidad pero si te fijas aquí el objeto te lo dejan 256 cuando 261 cuando aquí tiene cuatro veces más vale es una a tener en cuenta el planar lo que hace es que a planar las partes lisas sobre todo y lo demás lo va reduciendo hay más opciones aquí pero bueno básicamente es esto si lo haces puedes bajar el modelo ya te digo a 0 se queda igual a 1 te lo bajaría un poquito y así te lo va bajando de momento nada más voy a dejar tunnels vale abat abat